y como está la emoción gente los veo a todos muy eufóricos en el chat así que hoy quiero más gracias a todos los que están aquí en el streaming se agradece mucho su compañía aquí muchas gracias y son nuevos en el canal me presento soy reviusito soy un creador de contenido de jazz dance hago gameplays streamings video informativo de jazz dance y otras cosas más así que sígueme se lo recomiendo mucho si quieren aprender jazz dance algo de jazz dance ahí creo que es un trailer nuevo jazz 24 dice que 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 espérate en el forward acá roro dice se tomó muy a pecho lo de ser christian rock es un trailer nuevo qué está pasando oh my god producción en el trailer oh my god oh my god oh my god qué está pasando qué está pasando esos son pasos nuevos aparentemente ese chico se parece a matías es igual a matías pero muestren gameplay muestren algo what how do you like that oh my god 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 oigan qué we ann tracked en esto a Ihrer está esto me disse esto lo frío ah está con laMaxScorpion okey Chinese Math 23 de junio Ok Ah, este es Sale Este es Sale Porque decía que probemos Sale Y hace 23 de Ditch Ahora porque está gratis Está haciendo los pasos de Wannabe ¿Esta versión es Sale o no? Pero la versión está muy divertida Me gusta, está cool Uy, eso, dale Todo la buena Dale, dale, vamos Ahí está Dina Ah, ahí están los concursantes De la competencia Sí, ahí está Diego Está Dina Está Aslano, sí Oh my god No, espera que fuera al inicio Sinceramente Cool, 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 cool Ahí está el logo nuevo Oh, qué lindo está Ahí está Sara Ahí está Wanderlust Flowers, how you like that Y me preguntó ¿Qué? Sale el 24 de octubre ¡En octubre sale! ¿Sale en octubre? ¿Otra vez ya se hace en octubre? Ah, quiero ver Sale Porque no lo he visto No he visto Sale Así que, a ver Me gusta mucho el logo que tiene No se escucha un culo Me gusta el logo nuevo que tiene Desde cuando Jack Sparrow Está en Just Dance What? Ah, no, era nada La canción que está en el trailer Tienen razón Si parece fan made de Raidu Pero con presupuesto Me recuerdo a un fan made Que hizo Raidu De una cacheta Se hace inscribir Uy, pero el agua Se ve muy bien ¿Qué carajo? Las texturas del piso Igual La canción no la conocía Para ser honesto ¿Qué? ¿Y fueron 30 segundos No más del gameplay? ¿Qué? ¿Y por qué fueron solamente 30? Yo os voy a decir Si me he sentido súper corto Pero fueron 30 segundos ¿What? El Hutsig igual Parece gameplay viejo Así por la Pictuar Porque la Pictuar No tiene el pulso de De blanco Que tiene ahora ¿Por qué son 30 segundos? ¡Ahí están todos! Está Wanderlust Mijali Zara Bresiana Nightzone Y Jack Rose Sale 24 de Octubre Oh my god A ver, que dice acá abajo Just Dance 24 Edition Estará el 24 de Octubre Recorren mundos musicales Excepcionales A lo largo del año Con 40 temas nuevos De todos los géneros Y épocas Ok Reserva la edición Limitada De tu distribuidor Habitual Para conseguir contenido Digital adicional Exclusivo Con objetos de personalización Para tu Dance Card Una celebración de Victoria Y mucho más Ok Y aquí está las mismas canciones De antes Flowers City me preguntó De hecho Del álbum de Bad Bunny Esta es la peor O sea, no me gusta esta canción Es súper aburrida Hubieran puesto Neverita Neverita Fue la más conocida Por TikTok Más que nada O la de Me porto bonito No sé Pero esta canción No me gusta Puta madre How you like that I'm gonna dance with somebody Ok A ver Voy a ver sale completa Voy a ver la completa Porque Se lanzó Ya la modiaron A la verga Ok, gratis Albowl Nation Captain Crimson Me recuerda a Parche el Pirata El club de fans De Bob Esponja Sale A ver Oh, que cool la intro Literalmente parece un gameplay A Assassin's Creed Pero con el buen bailando Oh, es la canción es potente Oh, es la canción es potente Oh, es la canción es potente Oh, baby Oh, my mind Because I'm gonna dance with somebody Ok, interpretativa Matías conoce esta canción Pero yo no Igual Matías y yo Tenemos gustos de musicales Bastante distintos Están muy buenas Seeeo Seeeo La primera vez que veo El gameplay completo Y que escucho la canción Porque la canción tampoco me suena de nada El agua me gusta mucho Como se ve la lluvia Es que Los efectos se ven muy lindos Se ven muy bien hechos Que coño Me puse modo leche Perdón ¿Dónde está la grúa? Maldito por de blanco Así negro O sea Se escucha mejor Porque cambié el micrófono Puse el micrófono de Delirium El micrófono coloro Que tengo siempre Me he olvidado cambiarlo Porque lo conecté a USB Que lindo se ve el mapa de verdad Parece una Parece una escenografía entera De una obra El macasa es muy lindo de verdad La actitud del coach igual es muy buena Me encanta No es verdad que sí que podrían jazz dance Pero para ser honesto La canción es muy buena Es que de verdad La va a ser increíble What the fuck Dios mío Wow La lluvia igual rebota en el cuerpo Es como en Rain Over Me Que genial Que genial What the fuck Estaba genial Que coño Yo solo no le quería tener expectativas Porque bueno No la conocía Pero Wow Estaba muy buena La wea buena Yo pensé que a tardarme No se hace el jazz dance Pero fue lo primero que se anunci Prácticamente El mapa se ve muy lindo La coreo quizá no es la gran cosa Como dije recién Es más interpretativo Pero No sé Para jugar a vez en cuando Como mapas Parecidos como chandelier O Hit Bueno Hitwaves no las juego Ni por gusto Entonces La canción es así Así que no me parece Mala No es para mí Evidentemente Pero bueno Nogra No se hace algún otro No me parece No No Am我 No 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 immediate No 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 Gracias por ver el video.